Más de 200 mil empinas en pérdida materiales dejó un incendio en un local del mercado zonal Belén en el cual una pareja de pequeños empresarios perdió toda su mercadería y solicitan por supuesto ayuda de las autoridades para poder volver a comenzar su negocio. Pues a medianoche nos llamaron a nosotros de que se estaba quemando el local y venimos y nosotros siempre mantenemos llenos pues de productos, todos los freezers. Como pueden ver pues no quedó nada, nada. Ni productos, ni freezers buenos, ni máquinas, pesas digitales, todo. Todo se perdió. Es muy duro para ustedes como pequeños comerciantes. Sí, nosotros venimos empezando ahorita con mi esposa. Es bien difícil pues volver a empezar de cero. Como les decía es más difícil porque al principio cuando uno se decide poner su negocio al menos tiene algo con que empezar y ahorita no, pues ahorita toda la inversión estaba ahí. Todo. ¿Cuánto aproximadamente es la pérdida? No sabría decirle porque el número como cinco freezers, torrecámara, cada uno lleno de productos. A un simple cálculo creo que como unos doscientos. Era el capital que nosotros teníamos. ¿Doscientos mil empíras? Sí. Algo grande para nosotros. ¿Qué tipo de productos vendían ustedes? Pollo, embutidos, chuletas, jamones, costillas. Embutidos pues lácteos, queso, quesillo, mantequilla, huevo, aceite pesado. Y de ahora en adelante, ¿qué queda? ¿Van a comenzar de nuevo? Sí, a echarle ganas a ver de qué manera pues. Nos apoya alguien o a ver qué... ¿De qué manera pues? Tenemos planes de pensar, a ver, echarle ganas al ir adelante. Porque esto aquí no se va a quedar en ceniza. Vamos a ver de qué manera resulta. Ok.